Y en este mismo chat, Gabriela Zapata aseguraba que Evo Morales no la había beneficiado con contratos, pidió que no destrozaran su vida. Dentro del chavo tenido por el periodista Andrés Gómez se habla del presidente Evo Morales. En el registro de llamadas de uno de los teléfonos de Zapata, se ve que ella se ha intentado comunicar con el presidente Morales el 8 de enero y el 14 de febrero. En ninguno de los dos intentos tuvo éxito. Sí pudo contactarse con Evaldís por 14 segundos el 13 de febrero. En otra parte del chat, Gabriela Zapata dice que el presidente Evo Morales no la benefició con contratos. Tengo que decir francamente que el señor Morales no me ha beneficiado de nada, de ningún contrato, de ningún favoritismo. Él es testigo que jamás lo ha molestado, al contrario, yo me hice cargo de mis responsabilidades para no recibir ese trato inhumano que en ese momento recibíamos. Era una niña y preferimos alejarnos de él. De acuerdo con los datos proporcionados por la fuente, Gabriela Zapata usaba cuatro celulares de los cuales uno era exclusivamente para comunicarse con Juan Ramón Quintana. Tenía dos iPhones, un Huawei y un Samsung Galaxy S7.